Quiero pescar un tronco, lanzarlo y irme a la concha de tu madre Como Tao Pai, 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 Tao Lo que estás viendo que parece salido de una publicación de ¿Qué pasaría si Estudio Ghibli hiciese Dragon Ball Z? Son imágenes de la película Una Fantástica Aventura del año 1988 Estas películas tenían como intención remasterizar lo que el anime había enseñado un año antes En 1987, durante el arco de la Patrulla Roja en el que teníamos grandes personajes como Tao Pai Pai, el General Blue Entre otros grandes momentos Por lo tanto quiero que te imagines que por entonces las televisiones tenían la relación de aspecto cuadrada para los hogares japoneses Por lo tanto estos trabajos tenían como intención que las personas fuesen a ver a los personajes que acababan de protagonizar estos momentos épicos Ahora, ¿por qué en vez de leer One Piece y subir videos de eso para tener miles de visitas Me dedico a ver películas de hace 40 años? Pues bueno, recientemente he jugado al Budokai Tenkaichi en esta nueva computadora Y pues la verdad, la misión de un día en la Villa Pingüino me ha atrapado Fueron dos semanas de intentar derrotar a Aralee Lo intenté de muchas maneras y terminaba papeado Apenas tuve tiempo libre Me decidí a ver la película Y también a revivir el arco de la Patrulla Roja Donde justamente se visitaba la Villa Pingüino Pues para ver lo que había sido el crossover entre Dragon Ball y Dr. Slump Los dos grandes títulos de Akira Toriyama Fue así como terminé llegando a un montón de ideas que quiero compartirte Ahora, muchos dirán Kokoshi, haces esto porque necesitas las vistas y necesitas dinero No Si hiciese videos por dinero los haría de One Piece Créeme Hay mucha gente a la que le interesa y muy poca viendo animes de hace 40 años Hago este video para compartir mi felicidad por pasar esta batalla Por hacerlo justo después de ver estas películas y ver el anime Por lo tanto fue inevitable no inspirarme Y que surja la necesidad intelectual y sentimental de compartir mis ideas ¡Ay! Estoy segura de que tienes un plan ¡Sí! ¡Voy a comer! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Yo no voy a dormir! No sé si está bien que Goku duerme tanto Entre más aprendo se pone más extraño ¡Todo listo! ¿Qué estaba soñando? ¡Bulma! Ese no es el radar ¿Bulma? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Cronológicamente esta película no se ubica por ahí del episodio 18 al 20 del primer Dragon Ball Acá, las fuerzas policíacas se han movilizado porque el emperador ha perdido a su Ran Ran es decir su peluche aunque también a escondidas suyas están en búsqueda de las esferas del dragón por lo tanto esta movilización violenta tiene un doble propósito podemos ver que acá chaos funge como el emperador rodeado de malas influencias a excepción de tenshin han a quien considera un amigo el maestro suru nos dará la primera gran referencia con su radar del dragón como ya te dije estaban buscando a ran ran y ellos tenían sus propios planes para invocar a shenglong esta referencia con el radar es de suma importancia porque se avería cuando goku entra a la villa pingüino es precisamente este personaje que nos recuerda a toriyama a quien se encargará de arreglarlo esta cara que hace es un guiño a la transformación de el gran hulón cuando goku está disfrazado de niña y éste secuestraba a varias y las tenía en una gran mansión acá es el primer tomo donde toriyama era un poco más inapropiado o long se asusta al ver el tilín de goku es acá donde comienzan las diferencias entre ambos materiales siendo que en el anime del 87 el general blue iba a la villa pingüino mientras que acá lo hará tao pai pai bulma jam cha y u long están también en búsqueda de las esferas del dragón por lo tanto están interfiriendo con los planes de el emperador acá es donde comienza el primer conflicto que tiene más importancia en la película del 88 y es que precisamente iniciamos en un punto más alejado de lo que es la patrulla roja que es cuando el maestro roshi termina el primer entrenamiento de goku y krillin cuando los acepta como discípulos después de que le llevan a lanche y mueven la piedra él decide llevarlos a la ciudad al primer gran torneo de artes marciales aunque en esta ocasión será precisamente a la villa el lugar del emperador en donde las esferas del dragón son otro gran invitado el maestro roshi ha confiado la fuerza a ambos discípulos y es considerado como el dios de las artes marciales por la escuela de la grulla a la cual pertenecen el maestro suru tenshin han y tao pai pai en el anime ya que el ejército del emperador atacó a bulma jam cha ya el resto no se han limitado únicamente a ello sino que también están destruyendo la tierra atacando la base de la torre karim por lo tanto sus ambiciones superan a sus propios recursos enseñando que el maestro suru y tao pai pai siguen siendo unos sucios mercenarios a pesar que se codeen con el gran emperador bora es el portador y poseedor de la esfera de cuatro estrellas y ha defendido el territorio de la base karim del sucio ejército del emperador es acá donde intentará participar como un combatiente más del torneo llevándole así lo que busca su majestad por lo tanto el conflicto de las esferas del dragón se suma al conflicto del torneo de artes marciales que ocurre únicamente en el anime mezclando ambas tramas retirando así al personaje de ya que chun el ejército del emperador comete el error de interceptar a bora apenas llega a la ciudad y también interfiere en la comida de goku es acá donde aparece el sargento metalic y puedes también recordar que esta película remasteriza grandes momentos y grandes personajes acá nos saltamos unos 20 episodios de anime que es cuando aparece el sargento metalic en la patrulla roja por lo tanto está a destiempo pero queda impresionante esta pelea en el bar a poco no así que eso es algo que hay que tener en cuenta con estas películas que comprimen ideas que van en un lado y las ponen en otro y también tienen su forma de narrar los sucesos de la obra original por lo tanto no recomiendo nunca solo ver esas películas solo digo que técnicamente se ven increíbles y queda bastante bien pero obviamente el material de origen siempre va a ser mejor y en eso iremos basando muchas de las ideas del vídeo al comparar ambos momentos en que se diferencian pero la narrativa del anime la narrativa que se basa en el manga de toriyama siempre es superior lamentablemente no se podían hacer con esta calidad técnica todos los episodios en esta película tau pai pai es el gran protagonista el gran antagonista más bien ahora otro tema importante además de la búsqueda de las esferas del dragón por parte del emperador es precisamente su torneo chavos quien representa a esta gran figura importantísima en la cultura china el emperador chavos ha tenido un sueño de mal augurio ha visto su propia muerte en el torneo del día siguiente interpretando que algo horrible podría ocurrir pero no careciendo de razón de ello vemos una relación muy distinta entre él y tenshinhan ahora bien como te dije este arco sustituye a los primeros 20 episodios donde el maestro roshi les llevaba al primer torneo de artes marciales por lo tanto me parece que estéticamente todo este pequeño mundo del emperador es como un universo de artes marciales y en dragon ball z el torneo de artes marciales vuelve a tener importancia hasta cel como la patrulla roja por lo tanto acá se vuelven a mezclar ambos conceptos el primer torneo y el arco de la patrulla roja dos elementos que akira pone sutilmente juntos yamcha avanza en el torneo hasta enfrentarse ahora inspirado por la película voy a ser la primer payasada del vídeo durará un minuto te lo puedes saltar emularé el torneo del emperador y seré el poderoso yamcha en el primer combate me tocó contra mister satán chicos cuando no puedes sacar a tu rival y tienes que quitarle toda la vida en el torneo algo más mal mejor jugada fue ésta mister satán casi me gana casi me papea me deja como pendejo no nada humillado y papeado por el salvador del mundo el benefactor de la humanidad quien derrotó a mi y luego llegó el primer enfrentamiento cabellera contra cabellera contra gis de las fuerzas que mío también lo papea yo uso head and shoulders me tocó da bura lo utilizo bastante la pc creo que me lo puso a propósito pero lo papea luego nuevamente otro cabellera contra cabellera contra el bonito del soldado sarbón y así curiosamente los pelados calvos colises han ganado budokai tenkaichis como tenshinhan en la final nos enfrentamos al maestro roshi no a yaki chun como originalmente del anime pero pues este torneito del budokai representa justo eso la final contra roshi es contra yaki chun y lo papea y jovencito papea señor de 200 años en el final de artes marciales lo existe yamcha somos campeones del mundo mientras bora lucha su última batalla antes que tau pai pai interfiera bulma lounge o long y puar se infiltran en el castillo del emperador haciéndose pasar por chaos el emperador y también el maestro suru ya que tienen un radar pues para ir por las esferas que ellos tienen roshi distrea yamcha como venganza porque lo papeamos llamándole guapo aunque esto no sirve de nada es acá donde interviene tao pai pai mientras se hacen pasar por su hermano hay grandes diferencias con el anime siendo que este momento ocurre en la base de la torre karim pero la base de la torre karim es sustituida por estas grandes estatuas que me parece representan bastantes cosas mientras que lunch nos deja ver el humor de toriyama esto no ocurre en el anime y es un extra de la película acá recreamos el momento más dramático es decir que parte en dos esta narrativa que es la muerte de bora a manos de tao pai pai con su propia lanza la película lo ejecuta de manera más dramática está en las estatuas en vez de la torre karim y es todo más cinemático claramente referenciando lo del anime siendo que la idea era que tú veas lo que acababas de experimentar en los episodios de la tele es por eso que estos filmes representaban estos momentos épicos genuinamente no hay nada como la fuerza narrativa original de lo que era akira toriyama y dragon ball pero esta película lo hace bastante bien con sus cambios con sus nuevas cosas como las estatuas koku hace su kamehameha con total ira hacia tao pai pai le destruye la ropa únicamente pero no le hace ningún daño mortal le deja así expuesto a un contraataque en este caso la técnica que él y su hermano suru poseen el don don pa ya que el don don pa es el kamehameha de la escuela de la grulla el contrario de la escuela de la tortuga goku se salva porque tenía la esfera de cuatro estrellas de su abuelito guardada debajo de la ropa y ese rayo al corazón no le dio este tipo de cosas ridículas como también tao pai pai usando un tronco para irse a la concha de su madre tienen una explicación y es que lo que estás viendo ocurre después del crossover en la villa pingüino por lo tanto la manera de narrar de toriyama ya había cambiado yo creo que es por eso que tao pai pai también se nota como un personaje bastante encantador y es que después de su enfrentamiento se va al desierto al medio oriente a buscar unas ropas nuevas mandando la concha es madre a la patrulla roja al general red y al comandante black pensando que goku ha sido derrotado y también dando los tres días para que éste suba a la torre karim en lo que le terminan unas nuevas ropas al mercenario tao pai pai la patrulla roja se da cuenta que se ha quedado la esfera de cuatro estrellas que protegió la vida de goku y mandarán a más mercenarios a por ella pero le piden a tao pai pai que por favor vaya lo antes posible a recuperar esa única esfera que se le ha olvidado goku está escalando la torre de karim para llegar a beber de el agua sagrada algo que tendrá también en común tao pai pai su rival ambos beberán el mismo agua que supuestamente intensifica los poderes pero primero lo hará goku recibiendo una moraleja pues bastante buena de karim este al verle le da una semilla de ermitaño y también le pide que se fije en el agua que se fije en como cuando el agua está agitada no se puede ver nada así es goku cuando estaba molesto por la muerte de bora y fue atacado por tao pai pai la ira le hizo no ver bien las cosas mientras goku aprende que el agua es solo agua en la película tao pai pai visita la villa pingüino siendo ese el momento del crossover entre ambas historias el otro punto central de mi vídeo la visita a la villa pingüino que en esta película pues no se menciona como tal ya que el foco central pues es esta ciudad de torneo de artes marciales de el emperador bulma jamcha y el resto escapan con las esferas del dragón que pertenecían a la escuela de la grulla escapan de este palacio real del emperador que como te dije sustituye totalmente a la villa pingüino en el filme lo que se reinterpreta es el enfrentamiento en la base de la torre karim que sostienen tao pai pai y goku solo que ahora participará arale por lo tanto el crossover con doctor slum se ve reducido y como te dije el protagonista era tao pai pai que había protagonizado este gran final de arco al enfrentarse a goku que realmente es de los momentos más tensos y también mejor conseguidos de dragon ball acá el don pa es utilizado en contra de la ley como fue utilizado en contra de goku siendo que de esta forma se aplicarán las enseñanzas del maestro karim hará le es precisamente los que describía el pequeño gato blanco hará le siempre es clara porque hará le siempre es feliz este observa de manera sigilosa el enfrentamiento de goku en contra de su rival siendo que finalmente logra amainar y derrotar al gran mercenario tao pai pai que quiere ganar con trampas como en su día lo hará raditz al intentar convencerle que le quiere mucho por ser hermano la derrota de tao pai pai es de esas manchas que no se borran nunca más en un acto cobarde ataca por la espalda y de manera sorpresiva lanzando una bomba que se le regresa en ambas adaptaciones y es que el destino de tao pai pai es generalmente de las cosas que se quedan grabadas en la mente su cara de horror y como la justicia se manifiesta era imposible no apoyar a goku por lo tanto se recrea este momento épico pero remasterizado ahora bien acá como te dije no se hace injusticia a la visita a la villa pingüino y también al desarrollo que tiene tao pai pai al también subir la torre karim viendo a todas las personas que ha asesinado el general blue entre ellos quien originalmente visita esta villa al clavarle la lengua en la cabeza una técnica bastante rara pero que también va de la mano con la telequinesis y poderes psíquicos que tenía el rubio general blue del cual hablaremos en unos momentos cuando analice lo de doctor slump también puede ver al hombre que le hizo su kimono y al cual mató sin pagarle y al final abura topa y pai es consciente de sus pecados el agua está sucia su reflejo está corrupto karim lo sabe perfectamente es una persona impura se niega a arrodillarse y a seguir órdenes karim le da de beber esa misma agua de la cual ha visto la muerte y también ve el sufrimiento de una niña por su padre muerto injustamente por las esferas del dragón un milagro de dios para el mundo topa y pai rompe su vaso y se bebe el agua que es simple agua escéptico un detalle interesante es que karim ve las cosas distinto le da una nube como sería este pilar para que se vaya la concha de su madre este tronco compartiendo ideas centrales con goku por lo tanto ahora comenzaremos las ideas locas quiero que pienses en esta nube voladora en el tronco en ambas series hermanas como doctor slump y dragon ball por lo tanto yo interpreto que top ipad es como el prototipo de el alma de raditz el hermano mayor de goku que en realidad es el hermano mayor de dragon ball acá pasaremos a doctor slump como te dije quien va originalmente es el general blue y es que la llegada de blue me recuerda a la llegada de goku a la tierra un extraterrestre enviado desde el planeta bellita aunque todo eso sólo existía en la mente de akira turiyama por entonces pero un gran hombre rubio dentro de la nave perseguido por el saiyajin con cola me parece que es un presagio bastante importante de lo que será dragon ball zeta y la otra obra que nos lleve a la anatomía que representa el general blue goku y su anatomía nos representan la anatomía de doctor slump el arte inicial de turiyama contra el arte final o el arte que se quiere conseguir el arte de dragon ball zeta junto con su narrativa por lo que para mí el cruce a la villa pingüino también nos presenta la llegada de goku a la tierra desde el planeta bellita lo que representaba que era un extraterrestre un elemento que se ha referenciado en el propio doctor slump haciendo alusión a los diseños de picoro camisama picoro daimaku y los demonios acá las naves me parecen de suma importancia con cómo se atraviesa el portal o el umbral como puedes ver las naves son similares a las circulares naves saiyajin lo cual no es coincidencia akira turiyama planeaba muy bien la mecánica y la ingeniería de su mundo así que el hecho de cómo llega goku persiguiendo al general blue este hombre rubio dentro de la máquina me parece una gran referencia a la llegada de los saiyajines a los planetas que conquistaban pero como te dije todo eso eran simples ideas a desarrollar pero ya se planteaban las bases de lo que iba a ser dragon ball z y no sólo con estos detalles sino también con la anatomía y el arte fíjate en la anatomía de vegeta y napa están mamadísimos son cuerpos grandes y largos más realistas y más varoniles y es que volviendo a ver el anime que fue planteado como un pequeño especial de tres episodios que contaban este crossover de doctor slump y ahora le entiendo el por qué no volver a hacerlo estos tres episodios son obras maestras preciosas están muy bien conseguidos están llenos de detalles macabros podemos ver el prototipo de lanche de yamcha de puar de oolong todo esto en la pilla pingüino de aralé los gemelos son los primeros conscientes en la llegada de estos objetos extraños no identificados aliens saiyajines goku y su genética super saiyajin utilizando el báculo sagrado goku destruye la nave del hombre rubio al pegarle y ésta se estrellará en contra de una pequeña montaña un detalle importante es la llegada de goku a la tierra precisamente en una nave saiyajin común extraterrestre acá se dice que goku olvida su parte malvada al pegarse la cabeza un elemento importante en esta visita a la villa pingüino pero qué pasó con esa parte malvada acá me parece que aquí la turi llama plantea esa pregunta con el general blue quien recrea la llegada o me parece que recrea la llegada de goku a la tierra y su forma de ser me parece que representa a vegeta es en este momento con la nave destruida mientras que los gemelos se alimentan que goku le explicará cómo funciona esto de ser bueno y malo con la nube voladora a la ley se puede subir enseñando ser una buena niña algo que bulma no pudo conseguir este episodio tiene varias pistas como las máscaras que utilizan similares a olong tenshinhan y los amigos de goku acá me parece que blue representa el prototipo de lo que será el personaje de vegeta y no lo digo solo porque si supaman la pronunciación japonesa de superman es una pista importante se ha comparado el origen de goku como un saiyajin con el origen kriptoniano de superman ambos dos extraterrestres enviados para hacer el bien en la tierra hasta el traje es similar al que llevará vegeta el de los saiyajin supaman intenta enfrentar al general blue pero este enseña a ser bastante fuerte es acá donde se da cuenta que no vale la pena arriesgar su vida enseñando que el bien y el mal no es algo que le interese a este bienhechor y es que me parece que representa el choque de dos géneros narrativos que son la acción y la comedia Dr. Slump era un manga de comedia por lo tanto el umbral del bien y el mal no se aplicaba acá Akane me parece que representa un gran tributo a Lange en un video te mencioné que uno de mis momentos favoritos era el del episodio 15 de Dragon Ball con la persecución de Lange con la policía yo no me había dado cuenta de lo similar que es Akane similar es decir pocos son idénticas una masterclass narrativa es el vehículo del policía de Akane de goku y Arale que es bueno porque se suben a la nube voladora por ser buenos chicos con el vehículo de el general blue que fue robado de superman este describe la tecnología de la villa pingüino como atrasada no está acostumbrado a ello una temática importante como te dije son los vehículos acá Akane intentará subirse a la nube voladora como en su día lo intentó Bulma Goku les dice que está buscando a un hombre malo y también les plantea el tema del vehículo todos tienen un vehículo en esta escena Akane no se puede subir pero eso no significa que sea mala como el general blue solo tiene pensamientos pues digamos chistosos desviados como Bulma una persona buena es este pequeño robotito que se acercará a ayudar al general blue alguien que hace el bien sin mirar a quien aunque se trate de una persona mala como blue el policía no se puede subir porque se ve que es una persona que solo hace lo que le conviene no hace el bien por los demás aunque eso no lo hace una persona mala tampoco lo hace una persona buena así como hay personas que no son malas pero tampoco son buenas así hay gente que sí es buena y hace el bien para el mal es una idea rara como rara es la fijación que tiene blue hacia este pequeño niño porque es un niño no es una niña aunque el doblaje diga que sí para que no censuren el capítulo el policía huye al enterarse que la patrulla roja ha llegado a la villa pingüino a través del general blue enseñando a tener miedo y nada que hacer ante una amenaza de ese nivel precisamente después que es ayudado por este niño la policía se acerca a enfrentar a la gran amenaza al darse cuenta que como su pamán no pueden hacer nada por la fuerza los amiguitos del gobierno pues deciden no seguir enfrentando a la amenaza y dejarla pasar a la villa pingüino no han podido retenerla pero sus vidas valen más ellos como te dije no son buenos tampoco malos pero buenos no son y para mucho no deben de servir al menos en el mundo de dragon ball como puedes ver la acción no es lo que domina sino la comedia como alguien como el general blue es derrotado por niños como arale y como goku como te dije me parece que mucha de la épica de este episodio descansa en lo que puedes llegar a entender si dices no no se parece a vegeta no entiendo nada lo que dices tiene mucha azúcar y te vas huyendo como el general blue al ver estos dulces pues obviamente no te va a gustar este capítulo pero yo creo que hay referencias importantes como esta podemos ver a bubbles, un super seajin y una mosca o sea que más quieres genuinamente Akira Turiyama escondió todos sus secretos en estos episodios de sus dos grandes títulos incluso después de ver la referencia al dulce igualito a Majin Buu se me voló la cabeza empecé a fantasear con que el general blue en realidad era Majin Vegeta que había viajado al pasado y conocido a su creador porque Majin Vegeta hizo un trato con el diablo para tener más ki y más fuerza y derrotar a goku es por eso que muchas temáticas se ven tan avanzadas y no es porque Akira Turiyama ya tuviese idea de qué hacer con su propia historia que él iba a dibujar durante los siguientes 5 años y estaba todo ya escrito ya fuera de joda, fuera de ese super seajin que viajó en el tiempo con bubbles la única referencia a los viajes en el tiempo que es importante y que tiene que ver con la patrulla roja es cuando el papá de Ara Lee el Doctor Slump por el que se llama así la obra ve el radar del dragón y dice que es algo super avanzado como de otra época que es una tecnología muy muy difícil y que la hizo una chica llamada Bulma más inteligente que él la Villa Pingüino se prepara para afrontar esta nueva amenaza y también la grandiosa y honorable policía de Villa Pingüino como Goku y Ara Lee están en búsqueda de el General Blue nuevamente se nota la comedia en Dragon Ball no tenemos enfrentamientos así y me hubiese gustado verlos un poco más aunque también me parte el corazón o se me apachurra el corazón cuando amenazan a Ara Lee o le pasa algo acá el General Blue decide irse con las esferas del dragón mientras que la policía comienza a movilizarse en su búsqueda y es que el final o al menos el enfrentamiento final tiene otro guiño a lo que te he dicho de que el General Blue podría representar al Super Seren al Super Hombre a este gran hombre rubio que marcó un antes y un después en el Shonen de peleas el primer guiño es como le derrota a Ara Lee mandándola al cielo y con un cabezazo como Goku lo hará con Picoro Daimaku en el siguiente arco porque acá todavía no se creaba a Picoro de ahí el encanto de estos aliens y el concepto de los Saiyajin tenemos doble referencia a lo que será Kamisama y Picoro como Namekusei Jin en el próximo arco de Dragon Ball y con lo que representará Goku siendo él también un alien, un Saiyajin la policía logra destruir la nave de ambos alienígenos como Goku y el General Blue entraron al principio de estos tres episodios como inicia termina, Goku se va en la nube voladora después de que ha conseguido lo que necesita acá hay otra referencia a Sunland que recientemente salió en 2024 con Blue en el desierto de Egipto ahora bien, la resolución de la película es un tanto más amigable no hay patrulla roja y es precisamente Tenshinhan que enseña a ser un amigo para Chaos utilizando su técnica al defenderle del Dodunpa del hermano de Taopai Pai el maestro Tsuru es así como terminan por decidir traer de vuelta a Bora con las esferas del dragón y redimir este error el emperador también recibe a su querida Ran Ran siendo un final feliz como te dije, exploran ideas diferentes pero película y anime, sobre todo anime merecen verse con atención y el juego del Budokai jugarse mucho y disfrutarse mucho también yo fui Kakashi, espero que hayas disfrutado este video y por favor coméntame si no sabías algo o aprendiste en este video te recomiendo ver la película La Fantástica Aventura de 1988 los episodios desde el 55 de Dragon Ball original y que lo hagas por disfrutarlo que lo hagas porque quieres aprender algo nuevo porque esa fue mi intención y no solo hacer un video para YouTube el video para YouTube, al menos este, no alcanzará ni las 2000 vistas así que en verdad lo hago para dejar una idea para la posteridad y rendir homenaje al hombre que me cambió la vida a Akira Toriyama ya que sin él y sin Dragon Ball pues la verdad no hubiese disfrutado tanto mi niñez